Bien, quien estuvo en el frente oriental de Bakhmut fue justamente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que estuvo visitando a las tropas militares, el presidente que visitó las tropas ucranianas cerca de la línea del frente oriental de Bakhmut el día sábado. Las fotos y el video publicadas por Zelensky en Twitter lo muestran reuniéndose con tropas y mirando mapas en una habitación con paredes de concreto, sin ventanas y con poca luz. Elogió las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, dijo el desempeño de las tareas por el bien de Ucrania por parte de ustedes muchachos es verdaderamente heroico. Bueno, esto escribía las palabras de Zelensky.